En veces la raza se pasa criticando a uno que como me he visto y acá, ta madre, porque se vayan a ver gazzitos, no? Por la manera que me he visto, el modo que camino, el gusto que yo tengo de cerveza y no de vino, me pasan criticando a quien miro y con quien ando, ya lo che mi che me llamaron al Corinto y me está buscando, que me la paso en la calle y que por eso mismo no encuentro jale, A que enfelt yo no olvidé que hay unlo afuera y dejar un learned invierto y que hay un beso de higila beside después, este nada no piensa romántico y así no se repete en el beso de mi vida, que tenga el permiso de mi vida criticar hoy en el único original de este mundo, un poco zikonio el pensamiento profundo en este caso no se cree ni gratis y no se leHoste ni practicar, porque la vida en mi que vive ella pero ya no da Körper y lave y lave y lave, ¡Aquí me lo voy a quitar! Yo quiero que el cielo me lo quita... ¡Yo quiero que el cielo me lo quita! Algunos es lo de menos. no tiene nada más que celos son cosas que no me importa mi atención soy yo y dale gracias a mi jefe por los huevos que me dio me critica por todo solo digo la verdad si te ofendes aquí va tu amistad por la ventana en el medio de un nuevo 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 que es lo que tengo yo que tu no tienes que... ¡Olé! ¡Saleocó! ¡Vide que regalase a vos, de que la nada! ¡Gracias a Dima, que daño, guafena! ¿Cómo la ves? ¡Oh, tía Hanna! ¡Más anda buscando a ver que le haya una una... ...pa criticarlo! ¡Votó! ¡Olé! ¡No me haría de la mierda! ¡Pues bien, que es lo que se hace! ¡Pues bien, que es lo que se hace! ¡Pues bien, que es lo que se hace! ¡Es lo que se hace! ¡A lo macho! ¡Yo nunca me porto gacho! ¡Los fines de semana me la paso bien borracho! ¿Crees que aguantes? Mejor piénsalo muy bien ¡Son mis gustos escandalosos como el tren! ¡Sin rencores! Voy rompiendo corazones Arriba todos ellos que comprenden Las cosas que yo traigo No vienen simple No más estas pichas que me siguen Todo lo demás es tu rojale Agarrate los huevos y a tu dieta Si te dice que otro modo Andamos a ver la visión Y te dice que no hay una visión Y te dice que no hay una visión Y te dice que no hay una visión Y pon tu raza bien arriba Y pon tu raza bien arriba Y te dice que no hay una visión ¿Quién te lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede pasar Solamente Todo el cielo me lo quita Disfruta de lo bueno de la vida Por qué quita ¿Quién te lo va a quitar? Hasta que yo me muera nada lo puede pasar Maldita ni a ni a Pedocladi, alfano y a ote Maldita con vos besuras Maldita con vos besuras Maldita con vos besuras Maldita con vos besuras